¿Qué tal amigos y seguidores de la página de Política en Red? Yo soy Sofía Ceballos y esta tarde les traemos la siguiente información. El café es la segunda bebida más consumida después del agua. Es por eso que hoy 1 de octubre se celebra a nivel internacional el Día del Café. Ezequiel Hernández, maestro tostador de café, explicó lo siguiente respecto a la economía que atraviesa el campo cafetalero. Es decir, desgraciadamente algunas personas que no están capacitadas, que no están metidas viviendo al tema del comercio de café, pues sí, sí sufrieron las caídas, ¿no? Sufrieron las caídas en las cuotas. A su vez, argumentó que a nivel nacional la población consume en su gran mayoría bebidas edulcorantes, como también café soluble. Para finalizar, mencionó que Córdoba es uno de los municipios con mayor producción de café en la zona centro. Gracias por visualizarnos.